La vida es para romperla No es fácil volver a nacer, de cenizas al fuego encender De mis vicios poder escapar, demostrarme a mi mismo que puedo crecer Soy de pocos amigos, los que están son los que comenzaron conmigo Y empezamos de cero, la lealtad pesa más que el dinero Hey, si está esperando que alguien lo haga por ti, wey Disciplina y constancia amenazan la ley Don Alfredo firme con su ejemplo everyday El hijo de Magda se corona como Ray Fue creyendo en mi que lo logré Si yo pude vos también podés, ves Critican que fue fácil, no lo fue Lágrimas de sangre derramé Hey, fue creyendo en mi que lo logré